En este gran estreno sin tabús, como se lo prometimos, tenemos de invitados a Chiqui y Platanito y nuestro querido Atlas nos va aquí a presentar. ¿Qué pasó? Estamos probando nuevas experiencias. ¡Falto yo! ¡Falto yo! ¡Felicidades Alexa! Muchas felicidades. Gracias, gracias. Un placer ser tus padrinos. Pues para mí mucho más, un orgasmo. ¡Qué gustazo por favor! 20 minutos llevábamos en ese, 20 minutos, un poco más y ya debajo el pantalón. Me mordió, me hizo la lengüita, todo. Pero bien rico, gracias por invitarlos. Sí, gracias a ustedes. Gracias, amiga. Te queremos mucho. De verdad, yo tenía la ilusión que ustedes fueran mis padrinos porque por ahí escuché, Platanito, todo lo que toca es oro. Y Chiqui, todo lo que toca es firme. Entonces, dije, bueno, tienen que ser mis padrinos en este programa sin tabús. Gracias, amiga. Eres una persona que queremos mucho desde que estábamos en el radio. Eres una persona muy importante para nosotros. Ahora en el podcast que tenemos de Platanito, Word y Chiqui, es importantísima tu sección. Y hoy para nosotros es un orgullo estar ahí con tu sección. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos. Y pues bueno, como primer programa, vamos a ir un poquito medio tranquilones y ya al final vamos a exuberar. Ay, por favor, para eso nos traen. Ni yo me la creí. Sí, tranquilo, no. Ni yo me lo creí. Ni mi abuelo. Yo solo te digo que deje, por favor, de insinuarme ya el señor Atlas. Le estoy viendo absolutamente todo. Los kibuis, todos los kibuis. Dios mío, sí es cierto. Le está viendo todo. O sea, por favor, ¿qué es esto? Atlas, cierra las piernas. O sea, cierra las piernas, por favor. ¿Cómo vas a recibir así a mis invitados, Atlas? No puedes... ¿Por qué está Atlas? Porque está Atlas. Porque está Atlas. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonito! Es que no está adelante, está Atlas. Está Atlas. Vamos a hablar de las fantasías. ¿Qué les parece? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. A ver, mi querido Platanito, tus fantasías. ¿Así ya? Sí, sí, sí. Fantasías sexuales. Recuerden que las fantasías, puede ser que nada más se queden en esa fantasía o que sí las podamos llevar a cabo. ¿Qué fantasía, por ejemplo, te gustaría hacer que no has hecho? Así, a mí se me ocurre una habitación con luces así súper tenues, un colchón y yo encima de mi esposa. ¡Ay, pobrecito! Por favor, pobrecito, pero ¿qué fantasía es esa? Güey, llevo 20 años, tiene 5 que ya no lo han dado de nada. Ya para mí es otra fantasía, otra vez, güey. Por favor. No inventes. No. A ver, fantasía sí que... No, ya, en serio, hacerlo en mi recámara. ¿Sí es en serio? ¿Es en serio? O sea, que no lo haces en... Ah, claro. Sí, güey. No, ¿saben qué? Es que ahí tengo una, pero no sé si lo puedo decir. A ver, a ver. Estamos en familia. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a las 11 de la noche. Ahorita yo creo que ya los niños, señora, por favor, llévense a dormir a sus niños porque no van a poder escuchar eso. Ok. Este... Con la señora que nos edita y que nos encantó. No, por favor. ¿Cómo crees? O sea, no, por favor, que yo le ponga... ¿Es en serio? Está mucho más guapa que mi esposa. Ay, no seas grosero. Qué grosero, ¿no? Que Betty te está escuchando. Yo conozco a tu esposa, Betty es hermosa. Sí, pero la que nos ayuda es modelo. Imagínate, fue señorita México. No inventes. Sí. Tú le hiciste casting para contratarla. Yo le hiciste casting para contratarla. No, la verdad es que sí está... ¿Sí? Tiene algo, entonces digo... ¿Qué edad tiene? No, pero ya como 78. Ah, no, bueno. Estoy amable, pero... Pero se mantó. O sea, ¿y cómo ayudarle? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, me estás preguntando y yo... No, sí, sí, sí. Uno que quiere ser sincero, pero yo ya no va a importar. Muy respetable tu fantasía. A ver, mi chiquito, ¿tu fantasía? Bueno, yo, a ver, yo... Es que luego hay muchas fantasías que uno tiene en la cabeza, pero cuando las va a realizar, como que de repente dices, espera, 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 que esto está en mi mente enferma. Claro. Pero no sé si realmente quiero hacerlo. Bueno, sí, 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 sí. ¿No? Muchas veces, o sea, sí me ha pasado. Todos hemos cumplido la fantasía de hacerlo con dos. Ok, o sea, que sí has hecho... Sí, bueno, la primera vez, fíjate, me enrollaba con uno que estaba plátano, o sea, era un adonis, o sea, tremendo, un dios griego. Y luego me enrollé... ¿Cómo Atlas? No, dios griego. Ah, perdón. No como un yogur griego. Y entonces luego a la semana me enrollé con otro, que también era, digo, unos ojos azules, güero, un querubín. Y dije, aquí soy, me voy a enrollar con los dos, ¿sabes? Entonces, les dije, oye, les envié fotos a cada uno, les dije, oye, y si hacemos un trío, no sé qué. Además era en un ático, en la Gran Vía, que dije, madre mía, es una triunfada. Y entonces, nada, me dije, ah, pues sí. Llegaron los dos y yo, madre mía, ¿qué hago con estos dos? No, ni me funcionó. No, 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 ojalá, no me funcionó. No, 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 ojalá, no me funcionó, ¿no? No, no sé si era... Pero los nervios, fue los nervios. Sí, ellos al final acabaron y todo, y yo mirando ahí como, pendejo. ¿Les llevo el Kleenex? O sea, ¿por qué pasa eso? No sé, ¿por qué no te funciona cuando tiene que funcionar? Cuando tiene que funcionar. Por los nervios, porque estás más en la cabeza pensando en querer cumplir o satisfacerlos. Sí, exacto. Entonces, la misma presión que tú ejerces en ti mismo, ya valió. Y fíjate que los chicos decían, vente, ven, ven. Y yo, no, 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 yo os veo. Te lo juro, no me funcionaba. Y yo, no puede ser. ¿Cómo que no? Luego, sin embargo, estaba en México, digo, estaba en Madrid, volví, porque eran navidades, volví para acá. Esto hace ya como 12 años o algo así. Y cuando vuelvo, dije, no puede ser. Era mi fantasía hacerlo con dos. O sea, no puede ser. Y entonces busqué estos de aplicación y quedé con dos. Y lo hice dentro de un coche con dos, así, y súper bien. Dentro de un coche. ¡Qué cutre! Pero yo quería saber si funcionaba o no funcionaba. Y funcionaba. ¿Qué carro era? Un bocho. Yo tenía un bocho, yo sí tenía mi primera vez con un bocho, Alexa. ¿En serio? Sí. ¿Cómo que? La primera vez, sí. Y yo iba solo. Yo solito. Es que era de velocidad. Sí, pero yo solito. No, sí. Bueno, ¿y la tuya? Ay, la mía, la mía. Bueno, yo sí tengo ganas, la verdad, de hacerlo en un elevador. ¿En un elevador? En un elevador. No te da tiempo a nada. Así como que pararlo y ahí. No, no lo puedes parar. ¿Quién para un elevador? Pues sí, es que por eso no lo puedo cumplir. O sea, es la fantasía. O sea, es fantasía. O sea, es fantasía. Por eso es la fantasía, claro. No, en el mar. No. Pero en el mar. No rascamos. Es horrible, es horrible. Dentro del agua te escuece. Y fuera te dejan las rodillas que dices que tiene esto. Nos engañan en las películas, nos engañan. ¿Y yo qué dije? Se ve bien romántico el asunto. Sí, se ve romántico, pero... Sí, sí, raspa. Y luego en la arenita, hasta raspa en las rodillas. Sí. Ok. Bueno, también tengo otra. Y nosotros quitándote todas. A ver, ¿cuál? Otra más. Tengo otra. Otra, a ver, ¿cuál? Hacerlo con un payasito, con una peluca rosa. No, ¿en serio? Sí. Sí. Yo me iba a venir más guillado. Mira qué te dije. Mira qué te dije. Me dijo, no te vayas en moto, vente de plata. Es que cuando ando de plátano no me subo en la moto. Y que tenga moto, pero tiene que estar el payasito. Un día vas a ver. Sí. ¿Qué sentís? Al decir, ¿qué sentiste? Chistoso. ¿Chistoso? Es que si, güey, así, soy chistoso y dicen, chiqui, me molesta todo el tiempo. ¿Por qué? Es que no eres chistoso. No, es que yo digo, mira, para haber venido. No, bueno, es que el personaje. Espera, a ver, yo se lo he dicho yo, Platanito, no haces nada de gracia, tío. Digo, para haber venido así hubiéramos traído a Facundo. Es pelón también, pero tiene chiste. Pero él, dale, sin peluca no es nadie. Ay, no es nadie. Oye, sí es cierto, son hermanos. Sí. Mira. Son igualitos. No, lo que pasa es que Platanito, pues bueno, obviamente se va a trabajar, por eso no pudo venirse. Sí, pero me gusta y es cara. Pero me cae bien, es buena onda. Sí, chiqui, voy a tratar de ser chistoso, te lo prometo. Sí, 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 sí. Bueno, y aquí dentro de las fantasías, ¿alguna que hayan tenido que no haya resultado? Yo tengo una tía que tenía una fantasía sexual con un sacerdote. ¿En serio? Un día llegó mi tía y le dijo al sacerdote, padre, padre, por favor, póngamela, póngamela aquí, póngamela aquí, aquí, aquí. No, no, no. Y dice, bueno, métamela, métamela en la boca. Y dice, no, 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 hija, por ahí recibe los sagrados alimentos. Métamela aquí, métamela aquí por el oído, así, métamela. Y le dice, no, hija, no, 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 por ahí escuchas la santa misa. Ay, padre, entonces, métamela, métamela aquí. No, 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 hija, por ahí nacen los niños. Y dice, te saquemela del culo que ya me está doliendo. ¡Adiós, programa! ¡Adiós, programa! ¡Primer programa y último! ¡Adiós! Me vi muy fuerte, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, 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 está bien. Tú, chiqui, tú sí tienes una muy buena. Bueno, tengo varias, así de que no haya... Tienes una muy buena, chiquita. Ah, bueno, no, no lo he visto. ¿Dices la primera? La primera vez que... Sí, esa estuvo buena, te acuerdas. No, cuando llegas también. No, sí tienes que contarla, chiqui. Tienes que contarla, chiqui. Me acabé todo el grinder, me acabé todo el... Me acabé todo, todo México. Yo tenía que saber, yo tenía que probar. Entonces, el primero, de repente así, Pepe. Ahí ha dicho el nombre. Bueno, no, no, no. Pepe, no sé qué. Como dos metros cinco, no sé qué. Digo, Dios, esto es un clóset, me va a empotrar en la contra. Digo, madre mía, esto es una maravilla. Bueno, total, que sí, efectivamente, era un motero grande. Y yo diciendo, madre mía, cuando yo... Ay, ya ves, esto va a doler más de lo normal. No sé, ya sabes, toda la película. ¿Ya te empiezas a preparar? Empieza, no sé qué. Se levanta, me me arrodillo, se baja. Mua, 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 mua. Así. Y yo hago así. Me miro y me dice, no te preocupes, que sé usarla. Y yo, madre mía, qué mala suerte. El primero que me tiro. Y entonces, de repente, llega un momento en que estamos en la cama. Yo estoy así como en la cama, ¿no? el cabecero y el otro echándole todas las ganas del mundo y dice, te voy a dar la bienvenida. Y yo, bien, ve, ni, do, a, me, y yo. Se pegaba en su cabecita. Por favor, méteme la almohada, méteme lo que sea, que sienta por el amor de Dios. Qué decepción. Muy triste, muy triste. Ay, no, eso estuvo buenísimo. Pero es real, ¿eh? Lo que les está platicando es real. Sí, es cierto. Es que a Chiqui le pasa todo, absolutamente todo. ¿Qué no te ha pasado, Chiqui? No, yo siento que a todos nos pasan cosas, lo que pasa que yo lo cuento. Claro, mucha gente no lo dice. Y las personas, muchas veces no lo dicen. Claro, que mucha gente no lo dice. Pero, Chiqui, nos pasan a diario cosas. Sí, claro, claro. Bueno, te platico rápido. Yo tengo una que ya hice posible en un avión. ¿En serio? Es una avioneta. No sé si siga existiendo todavía en Antizapán, la rentábamos. Ok. Yo soy piloto aviador. Sí, piloto aviador, bombero. Un amigo mío tenía una avioneta, entonces se le ocurrió cerrar la parte de los pilotos y el copiloto, ponerle una mampara y atrás un colchón. Ok. Entonces podías ir con tu pareja y daban una vuelta y te echabas un palín. ¿En serio? Entonces yo fui el que estrené en ese colchón. ¿Cómo crees? Con el piloto. Con el piloto. Pero con el automático. No, y estrené y sí, se siente chido. ¿En serio? Oye, pero el piloto no los ve. No, porque llevaba la mampara, entonces te dan tus 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Es una vueltecita, ¿no? Aparte, digo, de repente se sienten ahí en las bolsas de aire. No, pero digo que en 30 minutos te da tiempo. Ah, de todo. Uy, bueno, a mí ya no. Bueno, él te va ya una hora. No, yo a veces, mira. ¿Seis? No, uno, pero despacito. Es que ya hoy a los 52 ya. Tú también eres de mi edad, chiquillada. Sí, sí, sí. 52 también. También yo tengo 53. Ajá. Pero fíjate que yo siento que mi líbido está muy bien todavía. Yo fíjate, ahora, os voy a decir algo. Me ha bajado un poco y he tenido que llamar al doctor porque como me puse lo del implante de pelo y estás medicándote, de repente dices, me apetece tanto. Puede ser, ¿eh? Y sí, me han dicho que sí, que hay un... Hay medicamentos que tienen efectos secundarios donde se va la líbido. Chicos, no sé si me merece la pena tener melena y que eso no... No creo que no. Ahí sí como Sansón, ¿no? No. Como un muñeco hinchable al final, sin sentir nada. No, 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 pero sí puede ser el medicamento. Sí, yo siento que debe ser el medicamento. Sí, 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 sí. Entonces me ha bajado un poco, un poco. Tú ahorita vienes a esta edad como está. Yo ni siquiera he probado pastillito todavía. Todavía no. No. Os voy a decir algo. ¿Puedo contar un secundito tuyo? A ver. ¿Puedo contarlo? A ver. Ya, ya, ya. Nadie se va a enterar. De repente estamos en el podcast y estamos hablando de... Bueno, y Platanito como, sí, pues yo, yo... A ver, lleva con su esposa ¿cuántos? ¿20 años? 20 años. 20 años. No, pues yo creo que a diario con ella. Ay, Plátano, por favor, todo se va. No, a diario. Y da la casualidad que llama a Betty y la pregunto, oye, Betty, ¿cuánto sexo tienes con Platanito? Y dice, pues, a diario, a diario, dice, díle el de ayer. Dice, ayer dos. Bueno, yo lo miré a Platanito y dije, ¿qué es esto? De hecho, yo estaba ahí. Mr. Proper. Ah, estabas tú. Era la sección de sexo. De hecho, le podemos llamar ahorita a ver cómo le fue la mañana. A ver, márcale, a ver, sí, sí, sí. Siempre, siempre. A ver si le fue bien, a ver si el marido le cumplió. ¿Esta mañana? Sí, ay, qué pasó, por eso vengo así. Ya es tarde son, pero ya es tarde son. Ahorita son las once y media de la noche. Sí, 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 sí. Pero se duerme tarde. Se duerme tarde. Sí, a ver, vamos a preguntarle cuál es su fantasía. Se me mientras vámonos a un pequeño corte y ahorita regresamos en lo que busca aquí el teléfono, ¿va? Va. Ya estamos de regreso y bueno, Platanito está haciendo la llamada a su esposa Betty para enterarnos de esas, de esos secretos sexuales de Alcoba. Ya contestó. Ya. Bueno. ¿Qué pasa, mi amor? Hola, amor. Ya casi termino. Qué bueno, mi vida. Sí, este, quiero hablar Chiqui contigo. Ahora, ¿qué le pasó a Chiqui? A ver. Betty, cariño. Amor, yo no es que no crea a Platanito, yo le creo, tú sabes que yo, yo lo amo y le creo. ¿Habéis echado uno matutino hoy en la mañana ya, así, empezando? ¿Sí? Es que sí, es que es el que nos gusta más. Joder, yo, la verdad, es que es como para mí es un, es mi héroe, o sea, no puede ser, no puede ser, me está dejando. Y hasta, y hasta tú estuviste ahí, ¿verdad, Betty? Ya ves, ahí está. Es un baboso. En fin, yo necesito corroborar, perdóname, Betty, te amo. Bueno, yo te grabo. Por favor, os envidio tanto, por favor, os amo, bye, bye, bye. Ahí tenemos una anécdota. Oye, no cuelgues. Oye, es que tenemos una anécdota de la, le compré una camarita a Betty, una, ¿cómo eran? La, high five, ¿no? Entonces era así como las cámaras chingonas. Entonces me dice Betty, quiero. Eso no es necesario que lo cuentes, yo creo. Ah, sí. Entonces me dice, cómprame mi camarita y se la compro y ya cuando se la compro me dice, le digo, vamos a grabarnos, Betty. Y Betty, no, estás enfermo. Le digo, vamos a grabarnos, a ver. Me dice, pero no, yo no voy a salir. Entonces se pone la almohada en, en, en la cara. Y entonces se quita toda la ropa a Betty y yo empiezo así a cuadrar todo que se viera bien chingón. ¿Y qué hice Betty? Pues yo no, yo nada más, primero sentí así muy bien que estaba todo perfecto y después ya no sentí nada. Y le digo, ¿qué pasó, gordo? Y me dice, no, no mames, es que estoy bien marrán. Me di pena, güey. Es que yo me volteaba a verme a la tele y me di, se me colgaba la panza. No. Me di vergüenza y dije, no, prefiero, prefiero ser payasita. Ay, no. Bueno, te amo, mi amor. Adiós, Betty. Oye, ¿me pasas a mi esposa? Digo, ¿me pasas a mi esposa? Ay, ¿me pasas a mi esposa? No, bueno. Qué bárbaro. Esa es una de las fantasías también de muchos grabarse. Nada más que hay que tener mucho cuidado porque si no sabes con quién te grabas, luego las andan ahí publicando. Publicando. No, yo me grabé así con mi camarita, pero no, en el monitor me había bien marrán. A ver, sean honestos, pero todos me van a decir la verdad. A ver. Así dices, meh, está gordo, pero no, 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 no. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Ay, no, sí. Vean esta marra. Qué vergüenza. Se pierde todo. No, 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 no. Mi ser. Libere Zaweli. No, sí me doy vergüenza. Mi ser. No, a ver. Pero tú estabas a dieta, mi ser. Pues no, pero pues ahorita. Tengo que empezar. ¿Ya? Ya. Sí. Hay muchas páginas cuando te metes en el mundo porno que es panza, ¿sabes? Hay mucha gente que. Puede ser un fetiche, claro. Claro. Es más, de hecho, se pueden grabar y lo pueden subir a un OnlyFans. Esta pancita es porno. Sí. Sí, claro. Por no cagar. No, es que sí hay gente, de hecho, yo conozco a hombres que les, hasta les dan de comer a la, a la mujer para que siga subiendo de peso porque su fetiche es que ellas estén obesas y, de hecho, si llegan a bajar de peso, las dejan, te lo juro. Ay, a mí me gustan las gorditas también. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, me gustan, sí. ¿En serio? Sí, o sea, como que se me hace. Así llenitas. No, llenotas, así. ¿Cómo crees? ¿Lo has hecho con alguien así? Sí. Sí. Alexa, porque de los tres de aquí. Es que ya no sé si creí. No, sí, que sí, que sí. Sí. O sea, sí. Sí. Ya, no, no hables más de lo que tienes que hablar, chico, pero no, sí. Sí, sí, sí. Porque, a ver, de los tres de aquí, ¿quién ha enviado? Ya no el pack. ¿Quién ha enviado? Un vídeo. No, yo vídeo no. Vídeo jamás. Ay, ¿cómo? No, no, no. Ay, claro, yo sé. Pero, pero sí me pasó algo hace muchísimos años, pero estoy hablando de muchos años, diez años. Me tomé fotos con mi pareja, la pareja que tenía ese entonces. Según yo, la había protegido en mi correo y que me hackean mi correo. No. Y me estaban extorsionando con subirlas en Twitter, cuando era Twitter en ese entonces. Y, de hecho, sí las subieron, pero me estaban ahí. No, pero todavía no estaba en el medio. Todavía ni siquiera estaba yo en el medio. Se siente horrible eso. Mira, mucha gente me lo ha preguntado, que si voy a abrirlo, pero la verdad es que tienes que estar metiendo contenido a todo el tiempo. Pues, mételo. Para ganar, hay que meter. Vamos a hacer uno los tres. Un OnlyFans. Un OnlyFans los tres. Claro. Fans de pies, imagínate. Sí. Hay gente que tiene fetiches con la ropa usada de las mujeres y mujeres que las venden en bolsitas y así. Usada. Sí, usada. No, yo he visto que vendían hasta pedos. ¿Pero cómo guardas un pedo? Hasta pedos de chicas que estaban guapas y se tiran un pedo, lo embolsan, lo meten en un en un frasquito y lo venden, pero millonaria. ¿Cómo crees? Millonaria, guapérrima. Pero no sé hasta qué punto quiere un pedo, ¿no? Además que puedes, que no tienes tiempo, porque dice que muchas veces no le no le daba el tiempo para tirarse pedos. Entonces, tenía que comer. Es que es eso. No, no, no. Mira, todos los fetiches, a final de cuentas, es una forma de excitarse. Hay unos de verdad muy raros, súper extraños, que como este, ¿no? Pero, pues, bueno, a final de cuentas, mientras no le haga daño a nadie, a modo que se intoxique, ¿verdad? Bueno, es que no me imagino. A mí no se me antoja, no inventes. Bueno, les plazo. Uy, a ver, otra, otra. Y yo estaba con una vía. Ajá. Se echó un pedo por la pantufla. Ah, sí, son gases vaginales. ¿Ah, sí? Pero. Sí. Casi. Sí. Mi abuelita así, de repente sonaba, brrr, pero ella así. ¿Y cómo sabes que así le decía a tu abuelita? Se escuchaba así. ¿Y qué estás escuchando? Lo que no debes. Pero sí, son, o sea, sí. Sí, 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 claro. Pero es por precisamente por en el momento del acto, como se estaba ahí como bombeando, se queda como un vacío, un aire. Entonces, por eso se hace ese efecto. Pero es incómodo. Sí, pero lo que no hay que hacer es como cortarlo o hacerlo más esto, o reírte en ese momento. Bueno, imagínate, bendito Dios, es un, imagínate un... Bueno, sí. Sí, 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 sí. O sea, cuando, a ver, porque uno cuando va a hacerlo por detrás, pues normalmente va preparado, ¿no? Claro. No sé qué, ¿sabes? Que puede existir esa posibilidad. Tiene un protocolo. Hay un protocolo. Pero muchas veces, a ver, no está entrado el calentón donde sea y de repente en un antro o lo que sea y, joder, tienes esa posibilidad de manchar. No. Sí. Bueno, había un concurso de, creo que fue, no sé si en Italia o en, no sé, en España. Ya se nos está durmiendo acá, yo no sabía así. Y entonces era un concurso a ver qué mujer hacía la cosa más extraordinaria con la pantufla, imagínate. Y de repente llega la cubana, no manches. A ver, se pone una nuez y... Y todos... ¿Qué es eso? Llega la gringa, no manches, agarra una malteada, le pone el popote y... Y todos, no manches, güey. No, pues ya ganó, güey. Llega la italiana, cachito de pizza y... Mordiditas a la pizza de pepperoni. Y entonces, no, ya, ya ganó, güey. Y llega la mexicana. Vámonos a un pequeño corte. Gracias. Ahorita regresamos, seguimos aquí en su programa Sin Tabús. Ya estamos de regreso en Sin Tabús. Y bueno, pues vamos a continuar. Por ahí supe, mi querido Platanito, que ya te vas a retirar, que estás ahí. No, a ver, lo que voy a aclarar, ¿qué pasó? Fue un chisme de la prensa. Para variar. Para variar. Para variar. A ver, yo lo que dije, Alex, acabo de tener la inauguración de un lugar que se llama Chalachupas. Es un nuevo bar que está increíble. En la colonia Roma, en la calle Monterrey, 335. Exacto. Abrimos este bar que se llama Chalachupas y hubo una rueda de prensa, hubo una alfombra roja. Entonces llegaron los medios y me entrevistan y dicen, Plátano, mucho felicidad, es ahora de empresario. ¿Por qué de empresario? Y yo dije, lo que pasa es que me estoy preparando para mi retiro. Ok. Entonces necesito, pues, todos mis ahorros, empezarlos a invertir en negocios que me van a dar de comer el día mañana, cuando ya no sea Platanito, porque Platanito algún día tiene que terminar. Claro. Y no falta tanto para que Platanito se retire. Dije, a lo mejor unos 15 años. Y toda la prensa dice, ah, bueno, 15, pero 15 se le pasan rápido. Claro. Entonces, pues, me tengo que empezar a prevenir. Y está súper. Y es que yo creo que eso es lo que muchos debemos de hacer, ¿sabes? Ya, porque nos confiamos en que estamos, vamos a estar siempre al aire en televisión. Eso le pasa a muchos actores, a muchos comediantes que no se preparan. Boxeadores. Sí, y se gastan todo su dinero. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy empezando a invertir en negocios. Estoy a punto de abrir, bueno, acabamos de abrir un restaurante que se llama Spicy Craft en satélite. En satélite. Ya tenemos otro en Atizapán. Ya viene Nápoles. Entonces. ¿Qué es de mariscos? De mariscos, de camarones en bolsa que están deliciosos ahí en satélite, en un cepadilla. Ahí los esperamos de Spicy Craft. Está delicioso. Eso fue el chisme. Y chupachelas, ¿cada cuándo se abre? De martes a domingo está abierto. Chela chupa. Chela chupa. Chela chupa. Bueno, chupa chelas, ¿no? Bueno, increíble. Chela chupas o chupa chelas. Y así, igual que el chiqui, trabaja y trabaja, así me la paso yo. Sí, también. ¿Y tú dónde estás ahorita, mi querido chiqui? Bueno, yo estoy, terminé con los hermanos, con los más cabrones. Terminamos temporada y empezamos temporada con Bola de Locos, que estoy rodeado, la verdad es que tengo una serie, estoy rodeado de los humoristas de México. Estoy con Platanito en el podcast, Platanito, Boricchiqui, que sale de lunes a jueves en todas las plataformas. Muy divertido. Y en Bola de Locos, que estoy con Lachupitos, con Carlos Eduardo Rico, con el Indio Brian, con Jessica Segura, Bárbara Islas, Manzano. Como, ¿sabes? Estoy rodeado de grandes humoristas y nos lo pasamos increíble. Y en la obra de teatro. Y ahora estamos en función en el teatro Sola, con Lavar, Pinar y Enterrar, una obra de Pilar Bolívar, con Almacero, con Aldo Guerra. Buenísima, tienen que ir a verla. Ignacio Saucedo y Axel Santos, que está divertidísima. Estamos todos los lunes a las 8 y me encantaría que vinieran todos. Y te ríes, no dejas de reírte toda la obra. Yo cuando me invitó Chiqui, dije, ay, no sé una orita. No, es una obra. No, muy bien cuesta. Desde que empieza la obra, te estás riendo con lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Vayan a ver, todos los lunes en el teatro Sola. Así es, vayan a verla. Y, bueno, hay una dinámica que hacemos en el podcast, un juego. Ay, no, aquí no lo voy a decir. No, porque eres pésima, Alexa. No, el chelachupas le pusimos. Pero esta es tan mala que el juego es bueno. Exacto. Es que esta es la clave. Vamos a jugarla. Sí, lo voy a intentar. El chelachupas, va. Lo voy a intentar. Entonces, chelachupas presentan nombres de fantasías sexuales. Chelachupas presenta. Vale, empiezas tú. Chelachupas presenta nombres de fantasías sexuales. Ven, ven. Ahí empieza. Fíjate que no ha ido mal, ¿eh? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ven, ahí va, la partera. Chelachupas. Ah, era más. Arrán, tú, arrán, tú. Chelachupas presenta fantasías. Nombres de... No, ya. Se lo hicimos, es muy mal. Pero es divertido. A ver, una más. A ver, una más. Una más y te esposamos. Va, va, va. ¿Quién empieza? Yo. Chelachupas. Presenta. Nombres de fantasías sexuales. En la playa. Por ejemplo. Por ejemplo. Ay, no. ¿Y así? ¿Y así? Así nunca jugamos. Sin jugar. Nunca jugamos a nada. Nunca jugamos a nada. Yo no sé por qué se me va. Oye, no invento. Fantasías sexuales. Por ejemplo. Elevador. En la playa. Debajo del cochón. En la calle. En un avión. ¿Qué temen? En el carro. Con tu hermana. Con tu padre. Ya, ya. Ya enfermo. Ya se me está yendo. Se me está yendo. Me ha venido la imagen de mi padre. Por favor, sácanmela. Yo tenía, yo tenía, hablando de eso, yo tenía un tío que le decíamos, el testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque de niño he llegado a tocarnos a la casa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por favor. Así te decía, amor. Mira, y efecto retrasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No entendí. Otro chelachupas. A ver, ahora le va. Va, va, va. Posiciones. Ahora le va. Posiciones. Chelachupas. Presenta. Arriticales. Venga. Chelachupas. Presenta. Posiciones. Ah, nombres de. Chelachupas. Presenta. Nombres de. Posiciones sexuales. Por ejemplo. El helicóptero. De perrito. A cuatro patas. El misionero. Iba a decir el misionero. Y ahora estarían preparados. Esto es en los clásicos. Mira, ve mi pierna. Ya está arañada. No, Matías está toda roja. Nombres de. A ver. Nombres de. Última. Nombres de. Cari. Se pega, ¿eh? Se pega. Se pega. Nombres de vaginas. Por ejemplo. ¿Cómo le dices a la vagina que no sea vagina? Llámala. Ah, ya, ok, 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 ok. Por ejemplo. Por ejemplo. Panochita. La pantufla. La pantufla. La concha. La araña. La alcachofa. La rajita. Cari, es que no entiendo mucho de la vagina. No sé cómo la llaman. No sé cómo la llaman. Qué buen programa. Bueno, yo qué digo, yo qué digo. Ay, no, no, yo me dolieron las piernas. Uno, uno más. Uno más. Nombres para el pene. A ver, va. Por ejemplo. Por ejemplo. Nombres de. Ah, por ejemplo. Ya, empezamos, ya, 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 ya. Por ejemplo. Por ejemplo. El pepino. El plátano. La anaconda. El palito. El pito. Joder, qué grande. El chile. Cabeza de mantecada. Ay, cómo duele. Ay, qué grande. ¿Qué estás diciendo? Pirinola. Sácala que me cago. ¿Qué? Sácala. Ay, esto aquí, Chiqui. Ay, no, no. Cada uno su influencia. Sácala que te crees. Ay, no, mi vida. Ay, qué bárbaro. Oye, no, me encanta este juego. Sí, sí. Más por mis errores. Mira que ya le agarré. Sí. Ya le agarré. Sí, sí, sí. Ya va, ya va, ya va. Bueno, sí, ya. Ya va, ya va. Ay, ya te sabés. Estamos en su programa. Ya va. Qué groseros, qué groseros son. Oiga, pues, ¿cómo se le están pasando aquí en el programa? Bien. Increíble. Te deseamos todo el éxito del mundo, Alexa, que sea un gran programa. Gracias, porque toda la gente que nos... La sección más alta de nuestro programa del podcast es con Alexa. Hay gente que se interesa mucho en que les ayudes. Hay gente que tiene muchos problemas, muchos tabús. Y de verdad que contigo es padrísimo platicar de todo. Y más con el juego este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo digo que, como somos los padrinos, tenemos que dar... Sí, tenemos que hacer algo. Un algo. Sí. Yo digo que lo de la patada de la suerte ya está como... Ya, ya, sí, no, no. Algo más fuerte. Y además, yo digo el arrimón. El arrimón de la suerte. El arrimón. El arrimón de la suerte. El arrimón de la suerte. ¿Sí? ¿Cómo trenesito? ¿Eh? ¿Cómo trenesito? ¿Cómo trenesito? ¿Cómo trenesito? ¿Cómo trenesito? ¿Cómo sándwich? ¿Cómo sándwich? ¿Cómo sándwich? ¿Cómo sándwich? ¿Cómo sándwich? Ahora, le va. Venga, me late. Venga, va. Vamos a sentir el poder de... No, hombre. ¿De top, hermano? Bueno, y me lo dejo atrás, este. Hay que hacerle un bienvenido a tu programa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Sin Tabús. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades!